Para el transporte de corta y media distancia se acaba de inaugurar una nueva terminal que van a aprovechar los pasajeros porque tiene todos los servicios necesarios. Y esto fue en el municipio de Tigre, donde el intendente Sergio Massa encabezó la inauguración de la terminal. Está en el cruce de Panamericana y la ex Duta 197. Decíamos, van a poder disfrutar de buenas instalaciones porque tiene cámaras de seguridad y como novedad además, los vecinos van a poder saber cuánto falta para que llegue el colectivo a través de mensajes de texto. Se encuentra en una de las áreas más transitadas del partido de Tigre. Tiene 22 dársenas en las que llegan 20 líneas de colectivos y además 25 locales comerciales de todos los rubros.